Talatúquo fío, acá Inga, Oléna Féfolágua. ¡Gracias! 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 Gracias. y cuando los niños se han muerto cuesta En el centro de la casa y ellos se han muerto con las manos. En ese centro, los niños en los que se han muerto en el centro de la comunidad de Luz y en el centro de la familia. En el centro de la familia se han muerto y se han muerto en el centro de la familia. Los niños en otros lugares tienen que ser un niño. Número 4 La gente se ha convertido en un país que se ha convertido en un país. todos estos países no se acercar a sus ojos. Los hombres de estos niños no se acercar a encontrar. Los hombres de aquí no me van a взять de los niños. Los hombres de aquí no están en la cama. Los hombres de los niños no están en la cama. ...porque no hay un querkelelo. Otupo Guayloa... ...alunaposa leinei... ...co... ...calle Olahola. Si cocai Olahola... ...nacaban a Morfafine... ...co Belona. Otupo Guayloa... ...nufanao... ...co... ...Falmaa... ...Morfafine... ...co Macalena... ...molona Taina... ...co... ...Ningom... ...Ningom... ...seguitas. Otupo Guayloa... ...etapea... ...Toniw... ...Toniw16... 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 ...Olea... ...Ningom... ...Ningom... ...Aniyeta... ...Otupo Guayloa... ...Lanfanaunga... ...y le más hubo leía a Ulipepa Lenena Tucumaila... ...co Susana Namúa... ...y yo no me he quedado al Fafine... ...co Teúa, con Meriana Teúa... ...y yo leía a Ulipepa Lenena Tucumaila... ...co Susana Namúa... ...y yo no me he quedado al Fafine... ...co Teúa, con Meriana Teúa... ...murfa fina con alabon... ...murfa justa pela... ...co ang bien Santa... ...co a suerte de munter se acostarbrero... ...qué pasan del Fafine... ...i Cien de Labون son suscríbes euros... ...y yo voy a metallic Perchéocamaila. ...y yo no recorde mi amor. Composita a suerte de salon tu셔서... No, no, no. No, no, no. 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 No, no.